Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Gustavo Martínez. Venimos de Uruguay, estamos en Munich, Alemania. Estamos viviendo la convención internacional de la compañía. Realmente está teniendo muchísimo crecimiento todo esto en todas partes del mundo. Nosotros estamos representando a Uruguay. Realmente estamos viviendo momentos únicos. Y bueno, Michael, quiero que les compartas un poco de todo el crecimiento que se viene, todo lo que nos prepara la compañía para el próximo año. Es así, Gustavo. Saludos para todos los amigos que ven este video. Realmente es un placer, estamos muy entusiasmados, felices de poder estar siendo parte de todo esto, tener las primicias de todo lo que se viene para América, para el mundo. La compañía promete muchísimo y es más, ya puso un plan de acción, de crecimiento para todos aquellos que ya conocen la información, para aquellos que ya son parte de esto y para aquellos que lo decidan hacer a partir de hoy mismo, porque hay mucho para crecer, para aumentar sus ingresos y realmente emociona y mucho. Realmente infórmense, pónganse en contacto con la persona que les compartió este video, que realmente hay mucho para ganar. Gracias.